9.9 Esto pasó debajo del radar, pero reviste muchísima gravedad y es que el gobierno desarticuló completamente el plan ENIA, que es un plan de prevención del embarazo no intencional adolescente. Lo rompió completamente. Un plan que había comenzado en el gobierno de Mauricio Macri y que había continuado durante el de Alberto Fernández y que resultó ser un plan sumamente exitoso, muy pero muy efectivo. Tal es así que redujo un 50% la tasa de fecundidad adolescente en Argentina. Fíjense lo exitoso que fue este plan y además lo hizo en un tiempo récord entre 2018 y 2022. Datos, 2018 había 49 nacidos vivos por 1.000 adolescentes y en 2022, tan solo 4 años después, pasó a 27 nacidos vivos por 1.000 adolescentes. Ayer, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde trabajan 18 expertos independientes, publicó un documento en el que celebró los resultados obtenidos por Argentina por el plan ENIA y además recomendó asegurar su continuidad y fortalecimiento, a lo que el gobierno no ha hecho, sino todo lo contrario. Lo rompió, lo destrozó el plan ENIA. Además también, el Fondo de Población de las Naciones Unidas dijo que la Argentina estaba a la vanguardia en Latinoamérica en la reducción del embarazo no intencional adolescente a partir de este exitoso plan. Pero, a pesar de todo esto, como les acabo de decir, el gobierno lo destrozó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de despidos y desfinanciamiento. Escuchen lo que decía Manuel Adorni el 14 de abril de este año. En el marco de las auditorías que nuestro gobierno está llevando adelante, en este caso, acerca de la auditoría que estamos llevando adelante en el Ministerio de Salud de la Nación, se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del plan ENIA. Lo dice con la ignorancia que caracteriza a Manuel Adorni y con una frialdad que también describe su desconocimiento total de la relevancia que tiene este tema y además utiliza terminologías incorrectas que confunden a la sociedad porque habla de 619 consultoras. Vos cuando escuchás esto decís ¿Eh? ¿Habían contratado 619 consultoras? ¿Para qué tantas? No, no eran consultoras. Eran 619 personas, médicos, psicólogos, docentes, enfermeros, que cada una de ellas, no consultoras, personas, asesoraban y aconsejaban a los adolescentes. Sin ellos, el plan ENIA no existe más. Ahora, ¿qué hacían estas personas, estos consejeros? Bueno, brindaban información y asesoramiento sobre educación sexual y métodos anticonceptivos. Principalmente, uno en particular reversible, de larga duración para darle mayor efectividad a este tipo de métodos anticonceptivos y además otorgaban métodos anticonceptivos. Y acá viene otro punto interesante del laburo que hacían. ¿Dónde laburaban? ¿Por qué estaba ideado el plan ENIA de esta manera? Laburaban en escuelas y en la comunidad. En escuelas para ir a buscar a los chicos al lugar donde estaban, a las chicas, al lugar donde estaban, y en la comunidad para atender a la población no escolarizada. Entonces, por eso también laburaban con organizaciones sociales, con iglesias, para estar cerca de la comunidad. Ahora, ¿por qué no en hospitales? Dirán ustedes. Bueno, porque ahí no están los adolescentes. Porque, por lo general, es una población sana. Están o en la escuela o en algún lugar de su comunidad. Y también laburaban estos asesores en centros de salud para, ya en otro momento, cuando los consejeros de las escuelas y de la comunidad derivaban a los chicos a los centros de salud, allí los atendían otros consejeros para darles más recomendaciones y en caso de que los solicitaran, los métodos anticonceptivos. Pero, además de los despidos, de la totalidad de los despidos, también el gobierno desfinanció el plan ENIA, que, como les acabo de decir, entre otras cosas, además brindaba métodos anticonceptivos. El presupuesto de 2023 fue de 8.132 millones de pesos. El de 2024, ajustado por inflación, fue de 2.507 millones de pesos. Es decir, cayó un 69% por la reasignación de partidas que hizo el gobierno ese plan, el presupuesto para el plan ENIA. Y el presupuesto para el 2025, proyectado con la inflación incluida que puso el gobierno, que es 18.3%, es de 1.829 millones de pesos. Por lo tanto, cae en relación al año pasado, que ya había caído, y cae el año que viene, va a caer un 27%. Para que sea una dimensión del ajuste, la caída entre 2023 y 2025 es de un 78%. Pero hay más. Como contaba el profe Esteban Raffaele el otro día, solo ejecutaron un 15% del presupuesto vigente, es decir, 227 millones de pesos. Por tanto, no solo que lo ajustaron un montón, sino que encima la plata que tienen no la usan, lo cual reviste aún mayor gravedad. ¿Qué pasa con el embarazo adolescente? ¿Por qué es un tema tan relevante? Porque atrae problemas físicos problemas psíquicos y también problemas de índole educativa y laboral. Porque cuando una adolescente queda embarazada, por lo general, esto contribuye a que deje la escuela. Es decir, por lo general, los embarazados adolescentes aumentan la deserción escolar y también generan muchas dificultades para el acceso a trabajos de calidad. Es decir, en resumen, además de estos riesgos físicos y psíquicos, contribuye el embarazo adolescente a la reproducción de los ciclos de pobreza. Fíjense desde cuántos aspectos es tan importante que este plan Enea, que el gobierno destrozó, continúe. Ahora, ¿por qué el gobierno rompió un plan tan exitoso e importante? Bueno, yo creo que la respuesta hay que buscarla en el fanático, porque no cabe otra denominación, combate que tienen contra lo que ellos llaman la ideología de género. Yo creo que eso explica el por qué un plan reconocido por la ONU, que además en los números ha sido contundentemente exitoso y que ha logrado cumplir con creces su objetivo, termina siendo destrozado por el gobierno. En definitiva, hay quienes piensan que, sin importar la edad, la maternidad es un destino y una obligación. Diego Iglesias hace mejor país del mundo.